Hola que tal nakamas y nakamos como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, hoy toca vídeo de no solo Marvel vamos a hablar como veis pues de One Piece, uno de mis animes favoritos, sino el que más me gusta ahora mismo, desde hace muchos años y la verdad es que hace un tiempo, no sé, ahora meses, un año ya casi subí mis espadas de Zoro, de espadas y más, espadas y más por cierto, que tiene un nombre muy japo, la verdad espadas y más, pues espadas y más, tiene las mejores espadas que hay en el mercado, espadas frikis y de todo tipo y me pillé las de Zoro hace un año, os gustó muchísimo ese vídeo y hoy os voy a presentar la última espada de Zoro que es la espada Enma, y los más avispados estaréis pensando, pero si la espada Enma es lila, claro pero es que esta espada se hizo cuando estaba en el manga, o sea, salió en el manga y ya salía esta espada lo que pasa es que yo no me la compré, ya estaba hace un año y ya estaba, pero no me la compré porque como todavía no había estado en el anime el tema, pues dije, bueno, ya me la compraré más adelante cuando sepa lo que es esta espada y todo el rollo, sí que es verdad que me hicisteis un spoiler majo cuando hice el unboxing aquel, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de esta espada, de un poquito su historia de lo baratita que está en la tienda de espadas y más, ¿vale? Y la verdad, pues es que mira, mira mira que bien quedan las espadas colgadas, tío, ahí, mira, quedan de lujos, tengo la de Trafalgar tengo las de Zoro y ahora queda muy bien con esta, ¿no? Si dices, ostras, pero es que como es lila, bueno, no me la voy a pillar bueno, pues esta es la del manga, ¿vale? Que sí que en la portada del manga, meses después de hacerla la pusieron lila, pero ahora mismo sí que están trabajando, los mismos que fabricaron esta espada en hacer la siguiente que será, pues, del mismo color que el anime, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta mucho negra, es muy bonita y vamos a hablar de ella Bienvenidas nakamas y nakamos, que mal queda, eso lo sé, a no solo Marvel Vale, bueno, pues primero os voy a enseñar lo que es la espada, las cosas que tiene, ¿vale? Como veis, tiene una hoja, es una hoja de acero inoxidable, ¿vale? Esta es la versión decorativa, que cuesta 59 euros, ¿vale? Que no corta ni nada, el mango y la funda está hecha de madera y pesa, pues la verdad, muy poquito, menos de un kilo, ¿vale? Que bien, sí, está súper guapa, la verdad Y además que mola mucho, ¿no? La historia de esta espada, lo poderosa que es y el personaje que la ha llevado, ¿no? Es un personaje que ahora mismo en el anime, pues, nos están explicando la historia, su origen De verdad, no hagáis spoilers si habéis leído el manga, ¿vale? Estoy disfrutando un montón esta saga, así que, chitón Y ya te digo, que por 49 pavos, tener este tipo de espadas está súper bien, ¿vale? Haces una pequeña inversión de 200 euros, tienes unas cuantas de Zoro Las colocas ahí bien puestas y queda de lujo Además que, aunque sea decorativa, pues, es preciosa Es muy, muy, muy bonita Supongo que cuando salga la de color lila Que será, pues, ya la versión de anime, ¿no? Como digo, esta es la del manga Será mucho mejor Pero una que es brutal, que yo no la tengo Pero porque, por supuesto, se me iba un poco, ¿no? Pues, la idea que tenía es la funcional, ¿vale? Como podéis ver en la web, tienen la espada funcional Y la verdad es que es preciosa Hablemos un poquito de la espada Enma ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, significa diablo Y esta espada es una o guazamono Que fue una vez empuñada por Kozuki Oden Junto con su otra espada Ame no Habakiri Después de la muerte de Oden Fue legada a su hija Kozuki Hiyori Quien se la cedió a Zoro Es también, junto a la otra espada que os he comentado La única arma conocida que ha sido capaz de herir a Kaido Como sabéis, Kaido de las bestias Es también conocido como la criatura más poderosa Es el gobernador general de los piratas de las bestias Y uno de los cuatro emperadores Que gobiernan los mares del nuevo mundo Como digo, por motivos desconocidos La espada al principio era negra, ¿vale? Tenía la funda negra y el mango negro y tal Pero capítulos después Pues ya se dijo que era lila Porque salía en la portada del manga, ¿no? Pero en un principio iba a ser negra Una de las cosas más llamativas que tiene esta espada Es que el que la aporta Tiene que ser hiper-mega-poderoso Si no eres muy poderoso Puedes desmayarte Se te puede hacer el brazo pequeño ¿Sabes? Aquello, aunque estés cachas De repente se te pone un brazo de mierda Porque te quita toda la energía, ¿no? Y es muy difícil de controlar Por eso Oden fue el único en toda la historia Que supo utilizar la espada Pues de una forma normal Era tan poderoso Que lo utilizaba como si fuese, vamos Un cuchillo Esta espada contiene dentro Un poquito del haki de Oden Y eso hace que cuando se empuña la espada Kaido Que también es súper poderoso y mega poderoso Pilla el rollo, ¿sabes? Pilla, digamos, siente la energía, ¿no? Un poco como en Dragon Ball, ¿no? Cuando sientes la energía de otro personaje Pues más o menos lo mismo Además, esta espada es famosa por cortar cualquier cosa Y cualquier cosa es una montaña Tranquilamente, un pedazo de monstruo de la leche ¿Sabes? O sea, es la... Por ahora, la espada más poderosa De todo One Piece Antes he comentado que Enma Viene a ser como decir Diablo Pero no es así exactamente, ¿vale? Es una de las formas en que se le puede llamar Pero tiene mucho más significado que eso Ya sabéis que los japoneses Tienen nombres que tienen historia Una historia que... Bueno, es diferente aquí en España Aquí en España cuando una cosa se llama tal Es tal y punto A lo mejor no tienen historia Aquí no Aquí no es que sea el diablo Es el nombre japonés Parayama Un equivalente budista del dios hindú Del mismo nombre Que parte de varias mitologías del este asiático Él es considerado el juez de los muertos Y preside los infiernos, ¿vale? Por eso más o menos se le llama así En fin, acá más Ya sabéis Si queréis las espadas de One Piece El mejor sitio donde podéis conseguirlas Es en Esparcimase Esparcimase 50 pavos 49 euros para ser exactos Que cuesta esta Que es la decorativa, ¿vale? Que para tenerla por ahí en la pared Como tengo con las otras Pues queda de lujamen, ¿de acuerdo? Ya te digo Ahí hay de todo Si quieres funcionales Puedes conseguir funcionales Hay de muchísimos personajes Como podéis ver, ¿vale? Tengo un tesoro Tengo de Trafalgar Pero también me han llegado Por ejemplo De Kimetsu no Yaiba, ¿vale? Que también pues haré un vídeo dentro de poco Y nada Pues oye Si os gusta este tipo de contenido Más mangaka Dadle un buen like Un buen like a este vídeo Suscribíos Para estar alerta De todas las notificaciones Le dais a la campanita Y así pues Lo más seguro Es que te lleguen O no Ya sabéis Youtube Mi nombre es Daniel Aji Ya sabéis Espadashimasu Ha patrocinado este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Sayonara Una web Que se dedica A replicar documentos De las pelis No de Marvel Sino de todas Este es de Iron Man ¿Y qué hay dentro? ¿Vale? En esta carpeta de Shield ¿Qué hay dentro? Una tarjeta De Tony Stark Flipa esto El traje primero Que viene con capas O sea Viene con capas Mucho Me ¡Gracias!